Con la llegada de la primavera, los ríos bajan turbulentos y se inician las actividades de aguas bravas, como es el rafting. La mayoría de los guías son también grandes navegantes en Piragua, actividad que llevan a cabo siempre que pueden y a veces en otros lugares del mundo, como es el caso de estos dos chicos que en invierno se desplazan hasta la Patagonia, donde es verano, para navegar junto a glaciares y témpanos de hielo. Se trata de un paisaje espectacular y totalmente diferente al que están acostumbrados en casa, entre otras cosas, porque a pesar de hacerlo en el verano austral, el ambiente es mucho más gélido que en el Pirineo.